Bienvenidos a este canal de filosofía. Hablaremos sobre Friedrich Nietzsche, la muerte de Dios. En esta entrada referida al planteamiento de Friedrich Nietzsche en torno a la muerte de Dios, nos acercamos al conocido fragmento 125 de su obra de madurez, La Gaya Ciencia, escrita en 1882. La contundente afirmación Dios ha muerto presente en este fragmento es probablemente el lema más célebre de la filosofía nietzscheana. Sin embargo, la frase alude a mucho más que la constatación de que la fe en el Dios cristiano se ha convertido en algo poco creíble para los europeos de su tiempo. Es que durante el avance del siglo XIX, la consolidación de las cosmovisiones contrarias a la religión, como el darwinismo o el socialismo, provoca una pérdida creciente de la fe en todas las capas de la sociedad. De modo que la idea de la muerte de Dios no era una novedad para cuando Nietzsche la proclama. Sin embargo, con ella no se está constatando simplemente el ateísmo imperante, sino la crisis de un sistema de pensamiento vigente en Occidente durante al menos 25 siglos. Estamos, por lo tanto, ante un inquilismo decadente. La clave está en la palabra Dios, o en que la palabra Dios no designa únicamente al Dios de la Biblia, sino a toda una manera de pensar que va mucho más allá del ámbito estrictamente religioso. Para Nietzsche, Dios simboliza la metafísica occidental. Esta se basa en un desdoblamiento de la realidad a partir de la filosofía de Platón, que ahí pasa a la teología cristiana, según él. De este modo, todo el pensamiento de Nietzsche está impregnado de esta resistencia al carácter dual de la metafísica, por tanto, o tan propia del pensamiento religioso y al menos en su mayor parte del filosófico. Un pensamiento según el cual el mundo se divide en diversos niveles, el natural y el sobrenatural, el mundo de las apariencias y el mundo de la verdad, la esfera de las sombras y la esfera de las ideas. Según este esquema metafísico, por un lado está el mundo físico o sensible en el que vivimos. En él todas las cosas aparecen en el espacio y el tiempo, y las captamos a través de los sentidos. Por otro lado, está el mundo metafísico o suprasensible, el reino de las ideas platónicas y de Dios. Es el mundo de las esencias, realidades que están fuera del espacio y del tiempo y que sólo pueden intuirse a través del entendimiento. Más aún, esto introduce además una jerarquía valorativa. En términos de ser, lo sensible es menos valioso que lo suprasensible. El mundo de las apariencias es engañoso, relativo, falso, mientras que el mundo de las esencias es auténtico, absoluto, verdadero. Esta concepción dualista ha provocado tradicionalmente que los filósofos hayan menospreciado el cuerpo frente a la mente y que los apetitos corporales sean vistos como despreciables, fuente de error y pecado, en tanto el espíritu, el alma o el intelecto sean entendidos como motivo de elevación y virtud. Así, el metafísico concluye que la esencia de cada cosa es su causa o fundamento. La causa del azul del cielo es la esencia absoluta de lo azul, pero también algo es bello gracias a que participa de la belleza o un acto es justo porque participa de la justicia. En suma, todos los atributos del mundo están anclados en el mundo de las esencias. No obstante, para Nietzsche, esta dualidad solo muestra nuestra incapacidad para pensar la existencia en su desconcertante simplicidad. Simplicidad que no tiene que pensarse como esencia, sino como superficie detrás de la cual no se esconde nada. Por lo tanto, con su expresión Dios ha muerto, Nietzsche pretende ahora cuestionar esta tendencia metafísica a creer que la razón de ser de todas las cosas se encuentra siempre fuera de ellas. Considera que este hábito de pensamiento es especialmente dañino cuando se refiere a valores o criterios que resultan decisivos para codificar nuestra relación con el mundo. El resto de las personas son nosotros mismos. En efecto, para Nietzsche, esta manera de pensar nos hace olvidar que nociones como lo verdadero o lo bueno no son externas ni objetivas, sino ficciones arbitrarias que los seres humanos hemos creado para que la vida nos resulte más llevadera. En suma, el filósofo ve aquí el nikilismo como decadencia vital, una forma de nikilismo que se da en toda cultura, que cree en una realidad absoluta donde se establecen como objetivos los valores objetivos de la verdad y el bien. El cristianismo, al concentrar esta realidad absoluta en Dios y oponerla al mundo natural, también cae en el nikilismo, ya que este mundo superior es una mera ilusión y la cultura occidental en general también lo es al dirigir su pasión y esperanzas hacia algo inexistente. Y aquí está la clave. Esta actitud implica un desprecio indirecto hacia la unidad o la única realidad existente, la del mundo sensible y la vida misma. Podríamos hablar de un nikilismo pasivo. De este modo, la muerte de Dios, la desaparición de este mundo trascendente, significa nada menos que la pérdida de la principal herramienta con la que los occidentales han estructurado el mundo durante 25 siglos. En esto consiste ahora el nikilismo pasivo, el concepto que Nietzsche utiliza para nombrar el espíritu de su tiempo. No obstante, Dios ha muerto y sin embargo, ante un suceso tan grave, todo sigue igual, dice Nietzsche. Por eso, los que se encuentran en la plaza ejemplifican la actitud pasiva típica de la modernidad. Se ríen del loco porque no entienden que el anuncio de la muerte de Dios es mucho más que una simple declaración de ateísmo. Reconocen que Dios ha muerto, pero al mismo tiempo quieren mantener los privilegios de un mundo regido por la antigua concepción metafísica de las cosas. En estas palabras, o en otras palabras, el nikilismo pasivo se manifiesta a través del reconocimiento del carácter radicalmente infundado en la creencia en lo sobrenatural y en el mundo del espíritu. Y a esa pérdida de la fe en Dios la acompaña una crisis de sentido y la convicción de que la existencia carece de fundamentos, lo que muchas veces conduce a la desesperación, la inacción, la renuncia, a los deseos e incluso al suicidio. Pero podríamos también mencionar un nikilismo activo. Para Nietzsche, sin embargo, no se trata ahora de poner otra cosa en el lugar que ocupa o que ocupaba Dios. La humanidad, la razón, el progreso, la nación, sino de que cada uno de nosotros se convierta en cierta forma en un Dios. Para ello, a partir de ahora, Nietzsche tratará sin descanso de abordar el problema de la vida de forma inmanente, sin recurrir a nada que esté por encima de ella misma. Para él, el mundo es un gigantesco escenario en el que todo está en constante movimiento. No hay nada que no esté de algún modo sometido al cambio. ¿Y por qué entonces el filósofo metafísico momificaba el ser? Por miedo. El metafísico percibe la vida como amenaza. Tiene miedo al cambio, a envejecer, a la muerte, según Nietzsche. Por eso, fabrica un microcosmos de reposo y orden en el que sentirse a salvo. En ese sentido, igual que el científico, no se mueve por la voluntad de conocer, sino por la voluntad de protegerse del caos. Por el contrario, en su elogio del devenir, Nietzsche reivindica a Heráclito, el filósofo presocrático que afirmaba todo fluye, nada permanece. Es el vértigo que hay que asumir. El carácter del mundo es un conjunto, es un eterno caos. Dice la gaya ciencia, el mundo es flujo y devenir, nacimiento y muerte sin reposo. Un proceso de transformación incesante en el que nada permanece y si algo permaneciera solo podría ser mentira y autoengaño. Y esto vale para todo. Solo podemos hablar de una cosa, de una entidad delimitada cuando esta corriente del devenir, este continuo cambio y movimiento cesa. Pero precisamente lo que realizamos en nuestro uso de conceptos y categorías es este arbitrario, este cese arbitrario y justamente por eso ya no tratamos de la realidad tal como es en sí, sino que incapaces de ello la violentamos con esa elaboración intelectual. Hablando en sentido estricto, habría que decir que la realidad no puede ser expresada porque con las palabras, las categorías lógicas y gramaticales se está destruyendo el carácter fluido y cambiante de esta realidad que no presenta cosas fijas o identidades. No somos siquiera capaces de pensar de forma adecuada esta realidad debido a que nuestro pensamiento sólo sabe operar sobre la ilusión de que hay cosas perdurables, que hay cosas idénticas, que hay cosas sustancias, cuerpos. Nuestro intelecto no está preparado para los conceptos del devenir. Esto es lo trágico del pensamiento, pero también hay que añadir que este es su mayor éxito dado que esta ilusión inevitable es al mismo tiempo la condición necesaria que le permite al hombre sobrevivir en un entorno hostil. El ser humano tiene que crearse en un mundo que puede o que pueda ser y el grado es que lo consiga es en que lo que consiga determinará sus posibilidades de supervivencia y por eso el conocimiento es un instrumento de la autoconservación, esto es de la sumisión del mundo de las propias necesidades. sin embargo el conocimiento tuvo tal éxito que poco a poco el hombre dejó de ver como dejó de verlo como un instrumento para considerarlo una representación de la realidad, la silueta de algo más profundo que se escondía detrás del mundo y que constituía su propia verdad. La vida como experimento es un aspecto también a abordar, para Nietzsche en cambio la vida es un experimento continuo, el filósofo artista entonces hace de sí mismo una obra de arte, es un pintor que utiliza todo el espectro de colores de lo humano y esto trae consigo un aspecto estimulante y a la vez inquietante, el perspectivismo, si tradicionalmente los filósofos se han preocupado por las esencias, lo importante ahora es fijarse en las condiciones o presupuestos vitales de los juicios que emitimos acerca de la realidad los ideales morales ya no se conciben como entidades que flotan en el reino de lo inteligible sino como productos culturales que se han ido fabricando a lo largo de los siglos así el perspectivismo Nietzscheano nos dice que todos los juicios morales son meras interpretaciones que dependen de la perspectiva desde la que se realizan y en ese sentido su crítica tiene implicaciones o implicancias relativistas sin embargo Nietzsche no se detiene aquí el hecho de que todas sean interpretaciones no significa para él que todas valgan igual así su criterio absoluto es la posibilidad de que cada individuo sea capaz de desplegar su existencia de forma autónoma y en armonía con las fuerzas activas de la vida se impone entonces una negación de lo que hasta ahora ha sido tenido por verdadero por bueno por divino una negación de todas las formas y resquicios de lo insuprasensible o suprasensible nada es ya verdad no existe el bien Dios ha muerto pero en lugar de caer en la desesperanza y en el desánimo hay un remedio según Nietzsche para la locura que inevitablemente ha de seguir a tan espantoso descubrimiento vencer el temor que nos impide expresar el mundo y afirmarlo el orden de los valores está entonces ligado radicalmente al individuo y ligado a las necesidades vitales del momento en cuestión así todo lo que en un determinado momento favorece la vida es decir todo lo que en ese mismo momento la vida somete de moto propio al valor es bueno en tanto todo lo que está en detrimento de la vida es decir todo lo que se impone a la vida como criterio exterior haciendo que la vida ipso facto se someta a una instancia ajena es malo solo como creadores podemos destruir proclama entonces Nietzsche y solo la aceptación la afirmación libre y gozosa de lo que la vida es en toda su riqueza en su sobreabundancia y original original pluralidad puede garantizar una verdadera transmutación de los valores que enderece al hombre hacia la exaltación y la realización auténtica de sí mismo ahora bien comparto con ustedes brevemente el fragmento de la gaya ciencia el número 125 donde habla de el hombre loco no han oído hablar de aquel hombre loco que en pleno día encendió una linterna fue corriendo a la plaza y gritó sin cesar busco a Dios busco a Dios como en aquellos momentos estaban allí reunidos muchos muchos de los que no creían en Dios provocó gran regocijo es que se ha perdido dijo uno es que se ha extraviado como un niño dijo otro o se está escondiendo es que nos tiene miedo se ha embarcado emigrado así gritaron y rieron a coro el hombre loco saltó hacia ellos y los fulminó con la mirada ¿dónde se ha ido Dios? gritó se los voy a decir lo hemos matado ustedes y yo todos nosotros somos sus asesinos pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿cómo pudimos vaciar el mar? ¿quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿qué hicimos al desatar esta tierra de su sol? ¿hacia dónde va ella ahora? ¿a dónde vamos? alejándonos de todos los soles no estamos cayendo continuamente en conclusión la gaya ciencia desempeña entonces en el conjunto de la obra Nietzscheana la función de bisagra porque por una parte pone punto final a una cierta tendencia positivista por la que se había dejado arrastrar Nietzsche durante el periodo 1878 a 1882 orientándose de forma resuelta hacia la ciencia pero por otra es también la cuna de los grandes temas de las obras posteriores el eterno retorno el espíritu libre el superhombre etc hasta aquí en esta breve reflexión agradezco a todos ustedes su amable atención y noticia veritatis proficere Pax et Bonum ¡Suscríbete al canal! Gracias.